Tengo una sorpresa Voy avisando de que este tema tiene un estribillo Muy, muy pegadizo Nos vamos a ir preparando para ese estribillo ¿Luego te vais a pedir más? No sé, os encanta Este tema fue el de reflexión Este tema dejó apagado para ningún tipo de algo ¡Gitivo! ¡Aplausos! ¿Estáis preparados para el estribillo? ¡Sí! ¡Cuándo, mi beso! ¡Au! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Los vamos a ir preparando una vez más para este estribillo que todos habéis bailado. Hay que darle mucha caña, chicos. Aplona, ¿estáis preparados? Una vez más. ¡Lo bailamos una vez más! Pues ven, las manos arriba. A ver, las manos arriba. ¡No, no, no! ¡Estáis preparados! ¡Estáis preparados! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!